El zorro andaba asustado, lo apantó llevó el tigrillo Lo apantó llevó un tigrillo, el zorro andaba asustado El zorro andaba asustado, lo apantó llevó un tigrillo Lo apantó llevó un tigrillo, el zorro andaba asustado Decía este animal al bravo, se lo comenta un zorrillo Pero se puso abusado, se robó como armadillo A qué suerte le tocó al pobrecito guapiote Al pobrecito guapiote, a qué suerte le tocó A qué suerte le tocó al pobrecito guapiote Al pobrecito guapiote, a qué suerte le tocó Cuando al maguey se acercó, lo apicote a Don Quicote El tlachiquero le dio, con semejante a cocote A qué suerte le tocó al pobrecito guapiote Y el tlachiquero, y el tlachiquero Y el tlachuache también, y el tlachuache también El guapio te aguamelero El guapio te aguamelero Y el tlachuache también, y el tlachuache también El guapio te aguamelero Cuando llegó el tlachiquero, queriendo sacar su miel Ellos llegaron primero, nomás se burlaban de él ¡Oxala!